Yo soy un individuo Continuamos en Día a Día, vamos a recibir ahora el Intendente de la Ciudad de Paraná Sergio Parisco y precandidato también a reelección el 14 ya se viene una primera ahí, contienda bienvenido, muchas gracias por venir Gracias por invitarme, un placer y un honor ¿Cómo se están preparando? Bien, tranquilo alguna experiencia tenemos pero bueno, estos últimos días son de mucha vorágine, reuniones, actos, medios y bueno, llegar a a todos los paranaenses con lo que hicimos y con lo que pensamos hacer. Bueno, tuvo dos actos muy grandes ¿Qué pudo recibir de la gente? A ver de la gente donde voy, primero recibo el agradecimiento de lo que hicimos y después la expectativa de poder hacer y eso está bien que la gente quiera vivir cada vez mejor en Paraná, entonces estamos mucho lo que estamos haciendo en pavimento en entubamiento de arroyos, en puentes en gas, en agua en iluminación, pero bueno de acá me voy a un acto cercano y seguramente voy a tener las mismas cuestiones, digamos, el agradecimiento que hicimos en el Sánchez de Blas Parera y el reclamo del tema del arroyo por ejemplo. ¿Te parece que en algún momento es como un nunca acabar? Bueno Pienso por ejemplo en lo que son las calles de la ciudad de Paraná, ¿no? Porque es un reclamo constante y que es, bueno, tiene el problema de ser un suelo en movimiento Ah, bueno, pero hay épocas y épocas digamos Esta es una época donde estamos llegando a casi 4.000 cuadras con mucho pavimento Hoy terminamos de repavimentar calle Villaguay Lo habíamos hecho la semana pasada en Feliciano Terminamos de hacer calle Garrigó Le puedo dar muchos ejemplos Hoy se pavimentaba Hilario de la Quintana en la seccional octava El tema es que cuando uno termina una parte tiene que comenzar otra pero no es la misma situación que antes Hoy tenemos las 6 empresas paranaenses de bacheo trabajando en pavimentación y repavimentación y bacheo Así que estamos tranquilos Están tranquilos con esto Sí, sí Y con el tema del colectivo que es por ahí lo que más la gente todavía falta cerrar Falta cerrar pero hoy tenemos el colectivo más barato del país a 14,50 el boleto a bordo Esto no existe en ningún lugar Hoy cualquier capital de provincia no está a menos de 25 pesos Así que veremos qué define el Consejo Liberante la semana que viene Nos parece que esta semana no es lo mejor estando ya a día de las elecciones Pero de cualquier manera nosotros vamos a tener el boleto más barato del país A día de las elecciones mira para atrás y dice o sea ¿pudieron cumplir con todo lo que tenían previsto? Sí, sí Hay mucho por hacer digamos Mucho por hacer en materia de centralización de parque tecnológico Hay muchas industrias de Paraná que hoy exportan medicamentos por ejemplo creo que hay mucho por hacer en la economía de la ciudad pero también satisfecho con lo que hicimos recuperamos el cordón fruto y hortícola hay nuevas empresas radicadas en la ciudad en el parque industrial nos estamos quedando ya casi sin terrenos hemos llevado adelante una gran tarea con estas industrias nuevas que tienen que ver con la fábrica sin chimenea nos falta ubicarlas en un sector de la ciudad pero hoy están en la ciudad así que tranquilos ¿Cree que el turismo es una posibilidad para pagar trabajo? Porque a pesar de la crisis usted me preguntaba de los colectivos primero los colectivos un problema nacional y provincial porque la nación quitó los subsidios tuvo una inflación del 40% y esto significa que el aumento colectivo se va a tener que dar este año y la provincia que recibió recursos solo repone un 50% de los subsidios entonces no nos alcanza el resto lo va a poner el municipio y vamos a seguir teniendo el barato más el boleto más barato del país ahora digo a pesar de la crisis económica nacional y provincial que se vive a ver el turismo sigue creciendo hoy nosotros estamos llegando al 68 69% de ocupación diaria de promedio en la ciudad de Parana cuando estábamos en el en el 51-52 con política pública esto por supuesto se potencia pero el turismo es una opción económicamente activa ¿cuál es el problema más grave que ven hoy? el problema más grave es cambiar la matriz la matriz económica de la ciudad de dejar de ser una ciudad de empleados públicos y del sector comercio y servicios a una ciudad productiva para eso tenemos 4 o 5 lineamientos uno es el turismo otro es la construcción por más que no sea un área productiva pero donde mucho se genera trabajo hoy tenemos la obra pública más importante de la historia de la ciudad otro es el cordón frutertícola otro es el parque industrial otro es el parque tecnológico crear en Parana el planetario que se está haciendo en el parque barisco ¿cómo va esa obra? bien, bien ahora tenemos la tarea de la importación del software y terminar la obra civil pero en esta gestión lo vamos a terminar ¿lo van a terminar? sí, sí todas las obras bueno, tengo algunas preguntas pero cómo no que nos ha llegado pero cómo no dice bueno, intendente ¿cómo ve la gestión provincial de Bordet? María del Carmen de Barrio Paracao bueno, yo preguntaría qué obra ha hecho Bordet en Paraná si a alguien se le ocurre alguna que me lo diga porque yo no veo ninguna salgo en una refacción de una escuela pero en Paraná no hay ni más escuelas ni más policía ni más destacamento ni más centro de salud ni más hospitales me parece que es una mentira por decir algunos rivales que se disfrazan de opositores todos somos oficialismo está el gobierno nacional que tiene que mostrar lo que hizo está el gobierno provincial que tiene que mostrar lo que hizo en Paraná y está el gobierno municipal creo que por lejos lo que más hacemos la ciudad somos nosotros hola María dice me gustaría consultarle al intendente por su relación con el gobierno nacional y qué piensa de las medidas del presidente Macri gracias Miguel López bueno, nosotros lo acompañamos al presidente pero también somos conscientes que el año 18 fue un mal año así como el 17 2017 fue bueno el país creció un 3% el 2018 fue un mal año lo que queremos es que el presidente encuentre el rumbo se controle la inflación se controle el dólar y volvamos a un esquema productivo en su discurso decía el presidente que bueno todo este camino se tiene que dar para que sea un crecimiento como este prolongado que no se vuelva a lo cíclico no, yo coincido pero las cifras no muestran un ajuste tanto del gobernador como del presidente el municipio no está en ajuste yo creo que la sociedad no sale por ajustar las cuentas por echar gente cerrar actividad sino sale por por agrandamiento por promover por desarrollar María ¿podrías consultar al intendente varijo qué continuaría y qué cambiaría para la próxima gestión si gana dice Esteban de calle Alsina bueno continuaríamos el pavimento el agua la cloaca el gas y haríamos los edificios de centralización que necesita la ciudad y fundamentalmente le vamos a dar mucha importancia a la economía paranaense antes de seguir con las preguntas pensaba bueno usted pasó por un estado de salud muy delicado y mucha gente dijo bueno uno diría tira la toalla ¿no? ¿por qué la reelección? la reelección no a ver es cierto yo fui a hablar de las cosas personales pero bueno yo tuve una operación de corazón delicada con varios bypass muy cerca de no estar más pero bueno creo que esta oportunidad que Dios me ha dado a la vida la voy a dedicar a mi verdadera vocación que es la construcción de la ciudad de la política y dentro de la política el municipalismo yo salvo una vez que fui candidato a diputado siempre me he dedicado a la ciudad y esta es nuestra vocación y creemos que se puede hacer y que Paraná vuelve volver a tener el bricio de cuando fue capital de la república y lo estamos consiguiendo fíjese usted que desde que se hizo el túnel subfrudial Paraná no se hizo ningún acceso en esta gestión tenemos dos accesos ambos con plantas nacionales el acceso norte que se terminó y el acceso sur que faltará el último tramo digamos sobre la ciudad pero que se va cuatro andaliveles de pavimento así que estamos muy contentos y entonces más que nada por vocación y realmente hay un amor al arte ¿por qué? sí no mire impresionante no de mí han dicho de todo pero la verdad a mí me alegra digamos por un lado estos ataques porque demuestran que señal que cabalgamos dice Sánchez no pero aparte si hay algo que yo despreciado de las cuestiones materiales y los dineros mi sueldo intendente debe ser el más bajo del país así todo no es un mal sueldo estamos en cuarenta y algo de miles de pesos pero cualquier intendente cobra muchísimo más que nosotros porque esto es una verdadera vocación de servicio y nos gusta y la miren aquí cerca de este estudio tenemos que hacer un centro de salud un jardín maternal y seguramente no vamos a alcanzar de aquí a las elecciones de junio pero lo vamos a hacer y eso es lindo verlo que bueno dice intendente ¿está conforme con el equipo de trabajo que lo acompañó durante la gestión Mariano de Cayo Higgins? no, creo que siempre hay que mejorar y creo que hay que incorporar a más personas yo no creo que el ajuste pase por el recurso humano al contrario yo me jacto y me autofelicito de que haber nombrado muchos médicos muchos odontólogos muchos terapeutas muchas maestras jardineras al municipio yo creo que los equipos hay que mejorar María dice me gustaría consultarle al intendente si cree que las causas judiciales pueden perjudicarlo en las próximas elecciones y cuál es la reacción en la calle de los paranaenses gracias Mario de Paraná 26 bueno a ver yo soy el que más va a abogar por la transparencia y la honestidad porque esta es mi vocación que la asumí en el 80 81 cuando no había democracia así que me parece bien reitero en la causa y me lo dicen los abogados no existe ni el peculado que es la utilización de fondos públicos ni pertenecer a ninguna red de nada pero digo que sirven estas elecciones para que se investigue todo que terminemos esto y que también se investigue dos cosas que saltaron estos días que pasó con los contratos del Senado que hay denuncias penales hay denuncias penales hay imputaciones se le cobraba a los paranaenses no se le pagaba 5 mil pesos y figuraba que cobraban 50 mil esto hay que descubrir porque esta era caja negra de la financiación de algún gobierno provincial y creo que hubo una denuncia penal a los tres últimos vicegobernadores incluyendo el actual y lo otro bueno la causa que me armaron a mí habrá que preguntarle a D'Alessio que estuvo haciendo esos días en Parana pero eso es parte de lo que se tiene que dirimir después de las elecciones y en la justicia por supuesto intendente dice los usuarios de colectivo necesitamos más inversiones muy molesto no tener paradas correspondientes sin marcar sin aumentar el boleto al menos que el servicio esté acorde dice Carla de calle Sarabí bueno estamos trabajando en eso ahora vienen 100 paradas de colectivo nuevas que se van a instalar en la ciudad de Paraná bueno acá hay otro de el incremento de precio de boleto que ya lo hablamos qué balance puede hacer de la gestión que lleva adelante cree que cumplió con los objetivos un poco lo que preguntaba Sonia de Barrio Paraná muy positiva creo que hay mucho por hacer pero haber pavimentado cerca de mil cuadras no lo hace cualquier gestión tiene el colector sudeste dos nuevos accesos para la ciudad y la instalación de nuevas fábricas en el parque industrial es fundamental ¿cómo usted ves el 15? siguiendo trabajando normalmente yo no en los momentos más difíciles yo no me escondí no tengo chofer no tengo custodia ni gente que me sirva en nada me manejo a mí mismo creo que creo que hay que seguir y lo más importante es que yo pueda andar por la ciudad mirándole la cara a los vecinos porque no tengo nada para ocultar si no estaría en la política ¿dónde se vería? no sé ¿por qué? no sé capaz que en el estudio no sé en algún lado ¿no lo ha pensado? no no le da lugar tampoco es la política su vocación y vida sí, sí, sí lo he hecho he hecho deporte he estudiado he tenido una carrera universitaria pero fundamentalmente me he dedicado a esto al servicio así es bueno intendente muchísimas gracias por venir gracias a usted ha sido muy amable en día a día continuamos con una brevísima pausa después volvemos con más información para seguir hay que caer y le... con más información con más información